¿Cuántos kilómetros recorre un bus de Transantiago en un día? un lector, un auditor me consultó esto por un trabajo académico y mientras vemos imágenes de los buses de nuestro transporte público llamado Red Santiago, fue inevitable pensar en la forma de determinar eso, efectivamente se me ocurrió una manera y quise explicársela pero ya la duda estaba instalada en mi cabeza, ¿cuántos kilómetros serían? y no me aguanté, no me aguanté, la curiosidad me ganó en vez de hacer solo un vídeo con la explicación, estuve todo un día viernes trabajando para obtener la respuesta aquí te comparto el método y las conclusiones de ese arduo trabajo yo soy Ariel Cruz Pizarro y acá te cuento cómo me fue con esto 100 kilómetros, 200 kilómetros, 300 kilómetros, ¿cuánto creen que es? por favor comenta en los comentarios con tu idea y la conclusión a la que llegamos al final el método, puedes adelantarlo, aunque te recomiendo verlo de todas maneras afortunadamente en Santiago tenemos la posibilidad de poder saber la ubicación en tiempo real de los buses de transporte público siempre que tengan un recorrido asignado, en este caso yo estoy en la página de Transapp que es una aplicación que tú puedes jugar para esto, no están todos los recorridos pero los que nosotros necesitamos para hoy día sí están, por lo menos esos sí están entonces yo puedo buscar por recorrido, en este caso voy a buscar el 506 Ida, que es desde Maipú hacia Piñalolén y me aparecen todos los buses en su ubicación en tiempo real, puedo ver qué bus es en este caso me dice la patente, me dice si es un bus eléctrico cuando tiene este rayito en un costado es un bus eléctrico y bueno, el 506 tiene solamente buses eléctricos a esta hora porque más temprano no los tiene, tiene buses más antiguos ya, puedo ver otros recorridos como el 104, puedo ver otros recorridos como el 210 la limitación que hay entre comillas es que es... uy, hay muy pocos 210, para marir, perdón, hay muy pocos 210 la limitación es que cuando tú pones un recorrido es solamente un sentido en este caso dice 210R, que es regreso pero si yo pongo 210I, que es la Ida 210I, me va a aparecer... hay más buses, ¿cierto? cambia, entonces cada sentido es un recorrido lo otro es que con la patente yo también puedo buscar los buses o sea, si yo me sé la patente, que en mi caso yo me sé muchas patentes de buses puedo buscar tranquilamente la ubicación de un bus en específico voy a poner BJ3FR89, me dice que está en el E18 o sea, si yo me sé la patente del bus, puedo hacerle el seguimiento todo el día y es exactamente ese principio que vamos a ocupar hay un método alternativo que no lo puedo mostrar aquí porque estoy grabando con el celular, pero es m.ibus.cl hay una forma de poder ubicar espacialmente los buses a través de la patente a través de esa página, en el caso de que ese recorrido específico no esté en TransApp usando estas herramientas, yo aquí tengo las patentes, este es un Excel, un Drive tengo las patentes que elegí para el 104, el 210, para varios recorridos el 203, 506 que lo vamos a ver también y sabiendo qué rutas está haciendo el bus y el orden, digamos, la cantidad de rutas que hizo dentro de un día yo puedo determinar el kilometraje cómo puedo saber eso, porque afortunadamente el transporte público de Santiago tiene muchos datos muchos datos, hay una parte que dice programas de operación si uno se mete al dtpm.cl que es directorio de transporte público metropolitano entonces uno pone programas de operación, entra aquí primero dice consolidado de frecuencia, capacidad, distancia y velocidad es un mamotre, esto es gigante, esto es un archivo Excel yo no le voy a poner descargar aquí porque lo tengo ya, está abierto entonces tiene muchas hojas, frecuencia, capacidad, distancia y nosotros vamos a buscar distancia integra dice distancia integrada promedio lo que hacen en el fondo es el kilometraje promedio de un bus que hace esa ruta aquí yo le puse el filtro, pero si ustedes no saben filtrar lo vamos a hacer desde cero uno filtra, pone filtro y aquí puedes buscar por código de usuario que es el número que uno como usuario toma el bus porque internamente hay recorridos que tienen otro número entonces, por ejemplo, voy a poner allá 04 que también lo estoy estudiando, pero que tiene otra numeración para Transantivo se llama 354 pero para nosotros como usuarios es E04 entonces dice que el IDA son 17,47 kilómetros y el regreso son 18 kilómetros uno puede hacer esto con todos los recorridos todos, están todos los recorridos entonces uno va sumando los kilometrajes del itinerario y con eso ya tienes el kilometraje total, por lo menos el comercial de los buses, que es lo que nos interesa para este experimento voy a mostrar cómo estoy llenando esto se supone, yo voy a estar todo el día desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche llenando este Excel con la ubicación de los buses y los servicios que están haciendo entonces te voy a mostrar cómo estoy llenando la hoja para que veas el procedimiento o sea, es 11.46, pero no queda mucho para las 12 tampoco lo ideal sería que fuera a las 12 y estoy llenando todo puntualmente pongo, dejo este FTC61 cuando ingrese el dato y me pongo a buscar la ubicación del bus que está aquí, dice E04 regreso entonces yo aquí pongo E04 regreso, retorno, eso es todo la respuesta de las tablas junto con varias cosas curiosas más terminé de hacer el estudio como a las 2 de la mañana fue un trabajo arduo pero sumamente entretenido es divertido, por lo menos para mí, ver dónde está cada bus y sorprenderme con los cambios durante todo el día hice el seguimiento de 55 buses no es mucho, considerando que hay 6.898 buses ahora en noviembre de 2021 pero sigue siendo válido para tener una respuesta y obtuve buenos datos el auditor me había preguntado específicamente por el 506 que es un recorrido muy importante y que solo tiene buses eléctricos en la mayor parte del día porque en la noche no siempre son eléctricos dijimos que lo más probable era que un bus hiciera 3 vueltas completas cada vuelta son 63,83 kilómetros y 3 vueltas son 191 kilómetros o sea, 200 kilómetros para redondear eso era lo que pensábamos la realidad fue mucho más sorprendente tanto para 506 como para otros recorridos cuando empecé a las 6 de la mañana me propuse monitorear buses de los recorridos 104 desde Providencia a Puente Alto 203 desde Cochuraba a La Pintana 210 desde Estación Central a Puente Alto que es un servicio muy famoso 503 desde Pudahuela a Las Condes 506 desde Maipú a Piñalolén 511 desde Cerro Navia a Piñalolén E04 desde Santiago a La Florida y otros 4 buses extra en conclusión son recorridos largos distintas empresas operadoras hay buses eléctricos, diésel, articulados la idea era poder tener una respuesta fundada sólida y a eso vamos el busco mayor kilometraje que encontré fue un bus articulado de su bus que hizo 346 kilómetros comerciales trabajó todo el día en el recorrido 203 y después en el recorrido 216 el único momento donde aparece en rojo sin servicio es cuando se movió desde Huachuraba a Vitacura para cambiar de ruta ahí estaba en tránsito de ese mismo grupo otro bus articulado rozó los 300 kilómetros haciendo el 203, 206 y 207 en el mismo día en estas tablas los recuadros amarillos dicen cuando el bus está guardado en un terminal los cuadros verde claros cuando el bus está en el recorrido original y los cuadros verde oscuro cuando cambian a otro recorrido dentro del día en el recorrido 210 los buses que elegí estuvieron mucho tiempo en los terminales de 7 buses 4 buses superaron los 200 kilómetros y 3 buses no trabajaron en la hora punta tarde mirando la tabla del 506 los buses eléctricos tienen kilometrajes sobre 150 kilómetros y también suelen tener tiempos largos en el terminal dentro del día presumiblemente para cargar la electricidad hubo dos buses que superaron los 250 kilómetros y en esto a pesar de ese tiempo que están en el terminal no hay mucha diferencia con el kilometraje de un bus diésel el bus BJF de 83 es antiguo diésel y viajó 224 kilómetros valores parecidos a los de otros buses en la tabla del bus E04 pensando que es un servicio local y más corto que las otras rutas no sabía si tendrían mayor o menor kilometraje pero los resultados fueron parecidos a los de otros servicios de 6 buses 4 buses superaron los 200 kilómetros y otro estuvo bastante cerca en el recorrido 104 que tiene buses nuevos con norma Euro 6 era común que hicieran varias rutas dentro del mismo día 3 buses superaron los 250 kilómetros y también hubo otros buses que solo trabajaron en la tarde entre ellos el bus Mercedes Benzítero con la patente BLHK 83 en el recorrido 511 había buses diésel buses eléctricos los rojos son eléctricos hubo buses que estuvieron en la mañana en el 511 y después cambiaban al 506 la diferencia de kilometraje no fueron tantas casi todos los buses estaban cerca de los 200 kilómetros salió un bus que solamente dio una vuelta en el recorrido J4 y fue su único aporte del día después no hizo nada más en el recorrido 503 tenemos valores muy cercanos a los 200 kilómetros hay un bus eléctrico que trabajó en el 503 y 407 para seguir ese bus tuve que usar el método alternativo porque el 407 no está en Transapp y me salía sin servicio pero sí estaba trabajando con público la última tabla es de 4 buses extra son los primeros 3 buses eléctricos HIKK 32 33 JZPI 4.1 son los 3 primeros buses eléctricos que tuvo el transporte público de la ciudad y un bus diésel que puse por curiosidad de estos 4 buses el bus eléctrico JZPI 4.1 del I09 superó los 200 kilómetros pese a haber estado algunas horas en el terminal dio 5 vueltas comerciales y un trayecto I09 ida extra en tanto el bus BJFR 89 del 302e que va por autopista también trabajó en el recorrido 302 normal E18 y casi alcanzó los 250 kilómetros pese a haber hecho trayectos no comerciales o sin público y estar un buen rato en el terminal conclusiones del experimento al final mirando todas estas tablas creo que lo más razonable es pensar en un rango de 180 a 250 kilómetros eso es como el rango promedio aunque hay buses que pueden superar los 300 kilómetros pero es algo excepcional los buses no trabajan todo el día existen casos pero no es la regla habitualmente tienen muchos momentos en que están guardados en el terminal y contrario al sentido común no todos los buses trabajan en las horas punta a veces trabajan en la mañana pero no en la tarde y viceversa y observando el kilometraje comercial tiene relación con las horas de trabajo pero también con la velocidad comercial que tiene cada ruta los buses del 203 que hicieron los valores máximos sobre 300 kilómetros trabajaron todo el día tal como otros buses de estudio pero sus rutas eran más rápidas y eso les permitía ir y volver en menos tiempo rutas como el 102 210 506 también tienen corredores de transporte público lo que les permite cubrir grandes distancias y que el viaje sea expedito logrando también grandes kilometrajes en el caso de los buses del E04 los que tuvieron más kilometraje hicieron varias rutas en la noche e incluso algunos servicios locales eran cubiertos ida y vuelta casi en una hora por eso tuvieron esos valores tan cercanos a los otros buses de recorridos más largos espero que con este video hayamos aprendido un poco más sobre nuestro transporte público poder responder fielmente la respuesta de la pregunta inicial y por mi parte agradecer por supuesto a la buena onda de ustedes que Dios bendiga mucho y que tengan mucho cariño pueden suscribirse y ver el resto de los videos yo soy publicar sobre transporte público de mis viajes espero que estén muy bien chau chau chau